Buenas, bienvenido a este tu canal Nancy Acroché, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación así no te perderás ninguno de mis videos, muchas bendiciones en el video que te traigo hoy te voy a mostrar esta preciosidad que se me ocurrió que lo podrás hacer fácilmente con tu anillita que usted recicle mire que linda pero antes de comenzar te recuerdo mis redes sociales para que me sigas bueno vamos a comenzar le voy a mostrar la anillita, mire, la pequeña así mi hilo es de un milímetro acrílico y mi aguja es 1.7 usted va a colocar su anilla así el espacio más grande lo pone hacia adelante y o sea hacia la izquierda y aquí hace su puntico de seguridad y comenzamos aquí con un medio punto lazada un medio punto alto lazada y hacemos 1 lazada 2 lazada 3 puntos altos doble lazada y hacemos un punto doble alto hacemos 1 y 2 cadenas giramos giramos y hacemos lazada y entramos en este primero aquí entramos este no nos va a contar le vamos a hacer aquí 1 2 y 3 puntos altos un punto medio alto un punto bajo otro punto bajo y deslizamos aquí ahora hacemos un punto medio alto un punto alto otro punto alto van 2 otro punto alto van 3 3 puntos altos doble lazada y hago un punto doble alto 1 y 2 2 cadenas giro y repito aquí entro en el primero y hago un punto alto 2 alto 3 alto medio alto un punto bajo otro punto bajo y en el medio de este medio punto aquí en este medio hago un punto deslizado doblo esta hacia acá así y hago aquí entro entre el medio y hago un medio punto lazada entro entre el medio y hago un punto medio alto lazada entro entre el medio y hago un punto alto un punto alto va uno entre el medio dos puntos altos lazada lazada tres puntos altos aquí hago doble lazada y entro entre el medio y entro entre el medio y entro entre el medio y hago un punto doble alto hago una y dos cadenas giro hago lazada y entro y hago un punto alto dos puntos altos dos puntos altos tres puntos altos uno medio alto un medio punto y un punto aquí usted entra busca su puntito y hace un punto deslizado giro esta otra oreja giro la otra oreja mire esta era la que la giro hacia acá adelante como hicimos con esta y entro entre el medio así así un medio punto un punto medio alto un punto medio alto usted sabe que hace lazada y ala completo su hebra un punto alto lazada van dos lazada van tres tres puntos altos doble lazada y entro entre el medio de este y hago mi punto doble alto una y dos cadenas giro y repito aquí uno dos y tres puntos altos uno medio alto un punto bajo otro punto bajo y ya esta orejita la ponemos para agarrar aquí entre el medio y hacemos punto deslizado entonces aquí usted entra entre el medio hace su punto deslizado y repite aquí entre el medio haciéndole haciéndole así y luego le hace así entre el medio y usted mueve su orejita mire cómo va quedando así de aquí ahora hace uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho extiende y entra en la segunda cadena le hace uno dos y tres entra completo dos cadenas y entra en ese mismo punto con un punto deslizado y aquí nos vamos deslizando en cada cadena nos deslizamos uno dos tres cuatro y cinco entramos aquí entre el medio con un punto deslizado y repito uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y estiro aquí la hebra y repito haciendo aquí cuatro haciendo este punto punto dos tres y cuatro cierro completo una y dos cadenas entro en el mismo punto y hago un punto deslizado y me deslizo con una cadena en la siguiente cadena así hasta llegar al final así hasta llegar al final mire así quedó el proyecto que hicimos hoy mire qué precioso quedó usted lo podrá elaborar fácilmente lo puede poner como un prendedor lo puede mire la anillita ahí está usted lo puede poner varios y hace un llavero usted le puede colocar aquí su colita en el medio y le queda de lo más precioso también lo puede forrar completo mire bueno yo espero que les guste que lo pongan en práctica que lo elaboren es fácil y sencillo de hacer con muy poquito material no olvide suscribirse darle like compartirlo gracias por su apoyo y Dios los bendiga nos vemos en un próximo video un próximo video